Con una sencilla pero emotiva ceremonia, la unidad de padrinos y madrinas dependientes del Programa de Movilidad Estudiantil de la Dirección de Desarrollo Estudiantil finalizó las actividades de acompañamiento a los alumnos extranjeros que desarrollan pasantías de un semestre en nuestro plantel. En la actividad se entregaron reconocimientos por colaboración, participación, alegría y apoyo, junto con destacar el constante esfuerzo de la unidad en lograr la cercanía y los lazos afectivos necesarios para que a pesar de estar lejos de sus países, los estudiantes de movilidad se sintieran en familia, considerando que los estudiantes vienen de diversos puntos de Latinoamérica como México, Bolivia, Perú, Argentina y Colombia. Respecto a este primer año de funcionamiento de la unidad de padrinos y madrinas, la encargada de movilidad estudiantil, María Luisa Rivera, destacó su accionar. Esto para nosotros fue una sorpresa, el que finalizará de esta forma, una grata sorpresa, porque él por sus medios, en conjunto con el equipo completo de padrinos y madrinas de movilidad estudiantil que está conformada por todos los alumnos que han cursado movilidad tanto nacional o internacional en los semestres anteriores, lograron hacer esto. Creemos que es un recuerdo bonito para que culmine el proceso de movilidad de los alumnos del segundo semestre del año 2019. Por su parte, el presidente de Padrinos y Madrinas de la UA, Sebastián Jun, se refirió a los participantes de la experiencia. Aproximadamente entre ambos equipos hacemos 20 personas, que en su mayoría está compuesta por alumnos de intercambio. Nosotros todos hemos cursado un semestre, por eso ya contamos con la experiencia y sabemos cómo poder atender las necesidades de los alumnos que están cursando el intercambio en este semestre. Los niños se dan súper contentos porque creamos una familia, esperamos que perduren el tiempo, ellos saben que pueden contar con nosotros hoy y siempre. Fue muy bonita la experiencia, realmente aprendí muchísimo, conocer cada país, conocer su cultura, sus costumbres, fue muy lindo y yo con todas para ayudar y colaborar en lo que fuese necesario. He contado con el apoyo de María Luisa, de Carol y más aún con los padrinos que siempre estuvieron ahí para hacernos sentir como en casa, hacernos sentir que no estábamos solo, creo que estábamos acompañados, que si necesitáramos algo, alguna colaboración, ellos estarían ahí.